Te ha hecho un papel, porque cuando tú sabes que vas a llegar y te has pasado meses aquí diciendo huele, a qué huele, a qué huele el tiburón, a qué huele cuando te pasas meses haciendo chorraditas. Bueno, ha habido momentos brillantes. A ver, no seamos envidiosos, porque hacen gags mejor que nosotros. Perfecto, fenomenal los gags, pero los gags no han servido absolutamente para nada. Y hoy, Juanma Rodríguez, en lugar de entrar aquí y decir, perdón, porque el olorcito me lo como, el tiburoncito me lo como, porque esta semana tiburón para adentro y olorcito para adentro. Y en lugar de hacer eso, Josep, que es lo que debería hacer, hace su papel. La Champions, queda la Champions, y la 14 y no sé qué, y todos estáis asustados. Y sigue, y sigue otra vez con sus gags, con, como le quieras llamar tú, sus sketches o sus cositas. No, sus cositas, pero escúchame, escúchame. Lo que tiene que hacer, Juanma, es bajar la cabeza hoy y decir, ¡Ay, qué meses he estado aquí, viviendo de mis tiburones y de vuelo! Y aquí, a la hora de la verdad, el Barça, patapín, patapam, se ensalliga y se ensacó. ¡Qué momento! ¡Muipa! 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 ¡Grande, hermano! ¡Grande, hermano! ¡Muipa! 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 Pero...